¿Qué es la incidencia que está teniendo el COVID-19 en Almendralejo y esa evolución de la que, más o menos con una regularidad semanal, vengo dando? Decir que en este momento encontramos 25 casos acumulados en nuestra ciudad. De esos 25, la gran noticia es que hay 15 altas epidemiológicas. Y el resto de los 10 casos, por desgracia, son los dos fallecimientos que hemos tenido y los otros 8. Hay 7 hospitalizados, 2 de ellos en UCI, 3 en el Hospital de Mérida, 2 en el Hospital de Radebarro y una persona en aislamiento domiciliario. Quiero aclarar que puede haber más gente en aislamiento domiciliario, pero que no tiene confirmado mediante un test el que esté contraída la enfermedad, sino como una medida de precaución. También he manifestado la situación de los centros sanitarios de Almendralejo. Con la información que se me ha ofrecido, tengo que decir que en el Hospital de Radebarro se han hecho 110 test a otros tantos empleados del mismo. Ya se han hecho y están pendientes de hacer otros 66 que serán haciendo progresivamente. Al resto de personal más de carácter no sanitario. De estos 110 casos, que no se han hecho todos un día, sino en distintas fases, actualmente confirmados solo hay un positivo por PCR. Solo uno de ellos. Por otro lado, decir que los centros de salud, tanto San José como San Roque, ya van a empezar esta semana a hacer también de rápido a todo el personal sanitario y no sanitario. Por último, he informado que en Almendralejo hay 24 hogares, 24 familias, que van a participar en esa muestra nacional que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad sobre una población de miles de españoles, 3.200 en Extremadura, 24 hogares en Almendralejo, que afectarán naturalmente a más de 24 personas porque se le hace a toda la familia. Simplemente decir que este estudio es un estudio que no solo es de pruebas analíticas, que también, y que se repite en tres periodos, sino que es un estudio que va a condicionar mucho cuáles son las medidas que se van a tomar, tanto en nuestra comunidad como en toda España. Y sí pido que a las personas que les llamen para ello, como es algo voluntario, que accedan, porque es cierto que si no acceden no hay sustitutos o reservas y perderíamos esa información que creo que es valiosa. En resumen, creo que podemos estar satisfechos, como vecinos de Almendralejo, de estos datos que se van dando, que, como digo, ni hay grandes aumentos de contagios y, en cambio, sí que hay muchas altas. Vuelvo a reiterar con la desgracia de los dos fallecimientos que hemos tenido. Y creo que, para estar contento, yo creo que es a causa de la responsabilidad de la ciudadanía, de las medidas de prevención, de precaución que se han tomado por los centros más críticos, por los propios servicios municipales y por las empresas de la ciudad. Pero, por tanto, no hay que relajarse y creo que hay que seguir en la misma línea. Le pongo como ejemplo el pasado domingo, donde pudieron salir los niños menores de 14 años a pasear y no vimos en nuestra ciudad problemas que sí se han visto en otros lugares de España. Tenemos que seguir con ello y más en nuevas medidas de apertura a actividades por parte de otros sectores de la población para que todo esto se haga de la mejor manera. Y estudiaremos cuestiones que hoy se han planteado en el Pleno, como puede ser la apertura de parques, que, como digo, en estas imágenes menos agradables de lo que pasó el domingo, los parques son los que concentraban esas mayores reuniones de personas sin guardar la distancia al distanciamiento social. Y tenemos que ver cómo lo podemos hacer para que, como digo, sea lo mejor para todos. También se ha planteado, por ejemplo, el asunto del cementerio. Cementerio que sepa la ciudadanía, que tenga claro que no es una decisión, igual que los parques, abrirlo o no es una decisión de la autoridad municipal, porque es una zona verde que se puede autorizar a abrirla o no, el cementerio es una norma estatal que nos impide que estén abiertos para las visitas de los ciudadanos, solo para los enterramientos, con una limitación además del número de personas. Y eso no podemos cambiarlo mientras no cambie la legislación. Y que si se hace o nos lo permite con determinadas restricciones o condiciones, no duden los vecinos y vecinas, a lo menos lejos, que seremos los primeros en ponerlas en brazo.